¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy fiesto y a veces te tiro muy atranjado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tú saques lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido Y siento que a veces por un buen motivo Con mis camaradas yo me las empino Si te dicen que no con otra no les hagas caso Diles que no importa, tú sabes muy bien Que tú eres la única que yo suba mi troca Y en fin es el a mi compa Macario Menos la cerveza Y con esto nos vamos hasta los Rodríguez Mis hermanos Ávila, puro rector chiquitita Sabes que siempre te pongo la misma canción Y que atraveso la roca por el callejón De que me prendas el foco siento una emoción Sabes que tú eres la daña de mi corazón Soy terco y a veces te tiro muy atranjado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tú sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido Y siento que a veces por un buen motivo Con mis camaradas yo me las empino Si te dicen que no con otra no les hagas caso Diles que no importa, tú sabes muy bien Que tú eres la única que yo suba mi troca Música 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 Música